Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de pueblos mágicos Pueblos mágicos, respate, reportajes, entrevistas ¡Qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está hermano, te agradezco mucho ¡No, iguanas hermano, iguanas! ¡Nos venimos! Hola amigos, mi nombre es Manuel Molina, soy artista Artista plástico, dicen, medio plástico Y estamos aquí para invitaros al recorrido aquí a la Casa Galería Una galería aquí en Oaxaca Y estamos aquí con Vladimir, de Voces de la Cultura Mexicana Y pues los invitamos a este recorrido ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos varias cosas Hacemos pintura, grabado, escultura, instalación Pero sobre todo trabajamos con la gente Trabajamos con los amigos, con los niños, con los jóvenes Trabajamos buscando dar este impulso a la creatividad Para la gente que no tiene acceso Eso es lo que hacemos ¿Qué le has aportado hasta el momento a Oaxaca? Yo creo que la vida, ¿no? O sea, la vida, el ánimo Y la búsqueda de encontrarse a sí mismo Haciendo las cosas que a uno le gustan Diciéndole, sé feliz Levanta la mirada Hemos puesto las aves sin paraíso Ahí en el andador turístico Trabajando con niños ¿Qué hace que la gente levante la mirada? Y vea para arriba, no para abajo Para atrás ni para tomar impulso, se dice Cuéntame, ¿cómo empezó esa hermandad Entre el arte y tu persona, amadera? Yo creo que nace desde niño Desde niño de ver los insectos De ver los animales De seguir con una lupa a los insectos Cómo caminan, cómo andan Que es curiosidad Tiene que ser curiosidad necesariamente Y sobre todo de admirar la belleza de la vida De la naturaleza, de Dios, dice uno mismo Hola, ¿qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana? Estoy muy contento Estamos en una ciudad hermosa Que es Patrimonio Cultural de la Humanidad Es un estado de los 32 estados de nuestro país Bellísimos que nos dio la oportunidad Pues de conocer, de conocer esta ciudad De más o menos 300 mil habitantes Uno de los estados que me encanta Porque tiene su diversidad lingüística De más de 500 municipios Es el estado más hermoso Bueno, uno de los estados más hermosos de este país Tenemos invitado especial Mi amigo Manuel Molina Manuel Molina, un artista Pero de los buenos aquí en el estado de Oaxaca Gracias Gracias, gracias por la invitación Gracias por venir aquí a visitarnos Muchas gracias Aquí estamos para servirles a todos Oye, ¿qué responsabilidad tan bonita tienes? ¿Cuál es el ser un artista en todo su esplendor? No, pues bueno Pues no es tanto como eso Yo creo que no No tiene que ser tanto Sino pues uno hace lo que hace Así es Es lo que a uno le gusta hacer Y lo hace uno con todo el cariño del mundo Pues para uno mismo Y para los demás Y si esto sirve Para animar a alguien A tomar la vida de otra manera Pues aquí estoy para eso precisamente Este cuadro se llama Oaxaca, a ojo de hormiga Buscamos las palabras Como que suenen al mismo tono Ajá Y cada hormiga lleva cargando una hoja Pero cada hoja Es una región del estado de Oaxaca Ay, me encanta Entonces nosotros tenemos ocho regiones en Oaxaca Y Oaxaca se distingue por tener gente Muy laboriosa, muy trabajadora Las hormigas tienen 60 millones de años Antes que nosotros Y para mí es algo impresionante Hacer hormigas, seguirlas, mirarlas Hacer ver su urbanización Pero sobre todo Ponerle en cada hoja En cada región del estado Así la región del Istmo De la costa De la Sierra Sur De la Sierra Norte Esto no lo sabrían Si no se los platicara Porque es como un rompecabezas Que se arma Y se llama Oaxaca ojo de hormiga Porque las hormigas miran De diferente modo que nosotros Las hormigas tienen otros colores De ver que nosotros no vemos Y esto como artista Puede ser lo impresionante Gente, que es como sacarse de adentro Y ponerse enfrente de los demás O sea, exponerse realmente A decir, mira esto soy Esto hago Y además Que se hace con el corazón Y no es ningún cuadro Que sea simple Sino todos tienen una explicación Todos tienen una razón Por ejemplo Te puedo mostrar este cuadro Este de aquí enfrente Este cuadro Se llama El manto de Dios Pertenece a una exposición Que hicimos en Teotitlán Del Valle Que Teotitlán significa El lugar de los dioses Entonces la exposición Se llamó Con una frase de Einstein Que dice La luz es la sombra de Dios Y para eso hicimos Varios cuadros Pero Basados en Dios Y esto Es el hombre Que está Levantándose Pero está cubierto Por un manto de Dios Este es el cuadro Y tiene una razón De ser Que implica Cuando una persona Lo ve Pues que se está levantando No que está hundido Sino que tenemos Esta fuerza Interna Y externa De Dios Para empujarnos Y levantarnos Este cuadro Y me encanta Que Oaxaca Lo llevas en el alma Me gusta que rescatas Esa parte social ¿A dónde quieres llegar Con todo este rollo Amén? No sé exactamente Cómo decirles A dónde llegar Pero lo que sí sé Es que lo que quiero llegar Es a impulsar A niños y jóvenes A que tengan la creatividad Para crecer Ser Para tener impulso Levantarse todos los días Con la felicidad De ser uno mismo De agradecerle a Dios De hacer muchas cosas Para crecer Y estar hacia adelante Siempre Esta es la intención De ser espiritual Bueno pues otra vez Oaxaca Oaxaca Y sus tradiciones Oaxaca Esto es el marmotero Y su tradición Es una escultura Es un proyecto De escultura Más grande Tlacolula Que es parte Mil cosas Es la creatividad De hacer Hacemos esto Como te decía También Hacemos dichos Y diretes Por ejemplo Una escultura Como la de la tortuga Con la liebre Que implica La perseverancia La perseverancia Y la velocidad Como nunca le va a ganar La velocidad A la perseverancia De la tortuga Esto es Esa es la idea De una escultura Esto es bronce Es bronce Se puede abrir Corre la liebre Pero jamás Va a pasar a la tortuga Invitamos a la gente A tener perseverancia En lo que hace El que persevera Alcanza Se dice Ahora en tiempos De pandemia Hicimos este cuadro Que se llama Volar sobre la ciudad De las tormentas Porque nosotros Encerrados Ves edificios grises Oscuros Solos Y las aves volando A las aves Siempre les pongo Llaves en los ojos Porque Es la libertad Cuando un niño Mira a un ave volar Dice Papá ¿Qué es? Cuando la primera vez Lo ve y puede hablar ¿Qué es? Pues es un pájaro ¿Y cómo vuela? Pues él quiere Volar o vuela Se vuelve el viento Él mismo Y por eso le pongo llaves Las llaves son Para mí la libertad Y además Este cuadro Nosotros estamos aplicando Pues la tecnología Con A medio de una aplicación Que tenemos Y esta aplicación Permite Pues darle movimiento A las sombras Entonces lo que hacemos Entonces lo que hacemos Como eso que estás viendo ahorita Se pueden mover Hacen Hacen este movimiento virtual ¿No? A esto Oye Que bonito ¿No? De verdad que El arte llega Porque llega Hasta el alma De ese ser humano Sí Porque podemos ser tradicionales Pero también usar Lo que tenemos En las manos Así es Lo que tenemos ahora En las manos Esa oportunidad De tener en las manos Esto es algo muy interesante Qué padre Este cuadro se llama De la manera de subir la escalera Es para subir la escalera Para crecer como persona Es necesario Tener la mente abierta La mente abierta A escuchar A ver A aprender Pero además luminosa Quiere decir Con la mente positiva Pero lo que arrastra O lo que duele Cuando una persona Quiere crecer Es el corazón Porque es el que se lastima Es el que mira hacia abajo Las emociones Significan movimiento Y el movimiento es Que la emoción De la tristeza Va hacia abajo La de la alegría Hacia arriba Todo se nos levanta Los ojos La mirada La emoción Del miedo Va hacia atrás Y la emoción De la agresividad Para hacer las cosas Es hacia adelante Pero entonces El corazón Sufre Cuando la persona No, no lo vas a lograr No lo vas a hacer No puedes Quizás no tienes Las facultades Entonces le ponemos Un armadillo Que tiene una coraza Proteger nuestro corazón Es importante Si quieres crecer Y esa es la idea De este cuadro ¿Qué sientes Cuando termina Este cuadro? ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes alegre? ¿Cómo es esa parte Final? Yo creo que es Como ir Como ir pariendo ¿No? Como no soy mujer Pero entiendo Que es Es un hijo Es algo Algo que me da A mí muchas cosas Pero además Le puede dar Mucho más A las personas Porque les da Una reflexión Yo creo que no se puede Vivir esta vida Sin reflexión Eso no puede ser De lo contrario Tendrían los ojos cerrados Da Vinci dijo Abrir los ojos Pero para abrir los ojos Hay un proceso Y el proceso Es darse cuenta Entonces hago cuadros Como este Que está Aquí en frente Sí, esto precioso Este Se llama Detener el tiempo ¿Y cómo es detener el tiempo? Para mí Cada relojito de arena Es un día Y este es el único Regalo real Que tenemos El día Porque no tenemos Ninguna otra posición Más que el día Y este Este ángel Te mira al corazón Te sigue Porque además Este es un proyecto De un arco Que nosotros Estamos tratando de hacer Para que veas el tamaño Esta es una maqueta Es un arco de luz Será hecho de metal Y es para la entrada De pueblos mágicos De Oaxaca Por favor ¿Dónde te podemos Localizar? Pues como en las redes Manuel Molina Artista Plástico Manuel Molina En Instagram Manuel Guión Bajo Molina Guión Bajo Artista Estas son nuestras redes Y con esto Si nos pueden localizar Le googlean Disclare Manuel Molina Pintor de Oaxaca O pintores de Oaxaca Pues hacemos Que la gente Pueda hablar Preguntar Tener esa oportunidad De poder conversar Realmente Porque nosotros Artistas Generalmente Somos muy egoístas Y nos encerramos Pero la intención Como te decía Hace rato Es Arte con sentido social Arte Tratar de llevar el arte A la gente De los pueblos Al que no tiene acceso A las colonias Buscar esto Tratar de Hacer que aprendan Diferentes cosas Que tengan creatividad Trabajamos un proyecto De aves Que es Hacer con piedra Con piedra de río Y con varillas Trabajar con los chavos Que están en situaciones De violencia De drogas De alcoholismo De delincuencia Tratar de Llegar a ellos Y que trabajen Y que aprendan Y que tengan La mente Más abierta Para mirar Más cosas Esto es arte Con sentido social Y esto es Quitarse el egoísmo Como artista Y tratar de pasarlo A todos lados Y llevarlo a la gente Les quiero leer O compartir Algo que hacemos Hacemos De cada obra Nosotros Tratamos de escribir Sonetos O escribir algo Sobre la obra Para las personas Que tienen Y de esto Estamos haciendo un libro Con ya varias obras Hacer Hacer Con la poesía Y se los quiero compartir Esto es un cuadro Que se llama Volar sobre el Valle de los Dioses El Valle de los Dioses Está aquí en Oaxaca En Teotitlán del Valle Como águila Una veleta Vuelvo a ver El veloz vuelo cercano Veo los cielos Y me vuelvo el viento Que las brumas Sigan viviendo en vano Y me vuelvo el viento 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 Y me vuelvo el viento